Hola, soy Javier Cervantes y hoy vamos a cantar una canción de José Manuel Soto que se llama Por Ella. Espero que les guste y si es así, por favor suscríbanse y denle like y campanita para recibir notificaciones de los nuevos vídeos que vayamos subiendo al canal. Si tienen alguna petición o alguna sugerencia no olviden dejarla abajo en los comentarios. Por Ella es una maravillosa canción de amor compuesta e interpretada por José Manuel Soto. La grabó por primera vez para el sello sevillano Senador en su álbum titulado Desde mi orilla en el año 1986 con los arreglos y la dirección musical de Abelardo Jiménez y Francisco Ruiz. Este dato figura en la contraportada del disco, pero yo me lo sé muy bien porque el grupo que entró detrás de José Manuel Soto a grabar era el mío y teníamos los mismos productores. Y es que ya tenemos una edad. La portada del disco estuvo a cargo del pintor sevillano Máximo Moreno, hermano de mi amigo José Luis. Vamos, el disco no puede ser más sevillano. Dos años después, en el 1988, Soto grabó para CBS su disco titulado genéricamente Por Ella, donde incluyó también la canción. El cantautor brasileño Roberto Carlos hizo su propia versión de Por Ella, que incluyó en su álbum Roberto Carlos en el año 1990. En el año 1988, el grupo Los del Río incluyó Por Ella en su álbum Macarena, junto con otros grandes éxitos. También el grupo sevillano Siempre Así hizo su versión de Por Ella y la incluyeron en su álbum Diez Años Juntos en el 2001. La estructura de Por Ella es muy sencilla. Tiene dos estrofas, estribillo, dos estrofas iguales que las anteriores musicalmente y estribillo. Los acordes de las estrofas son estos. Mi Fa sostenido menor Si Sol sostenido menor Do sostenido Fa sostenido menor Si Y mi Y repite siempre lo mismo. Sería así. Por ella puesta de sol y la madrugada Por ella los sueños de amor y las noches amargas Por ella las palabras bellas, las dulces canciones La segunda parte repite exactamente igual. Los acordes del estribillo son estos. Mi La mayor Si Sol sostenido menor Do sostenido Fa sostenido menor Si Y mi Y repite otra vez lo mismo. Sería algo así. Por ella fue el amor, el odio, la paz y el tormento Por ella y la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mi paso Por ella no me desmorono ante los fracasos Y repite otra vez lo mismo la segunda parte del estribillo. Hoy no vamos a hacer exactamente una versión. La canción la vamos a hacer tal como es. Una rumba tranquila Que es lo que requiere la temática de la canción. Y la vamos a hacer en mi mayor. Por ella las puestas de sol y las madrugadas Por ella los sueños de amor y las noches amargas Por ella las palabras bellas, las dulces canciones El llanto, la risa, el abrazo, las camilaciones La guayacada, despertar, cada sentimiento Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua Azules y grises recuerdo el cuerpo y el alma Por ella fue el amor, el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mi paso Por ella no me desmorono ante los fracasos Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Por ella la contradicción y los desvaríos Por ella cada sin sabor, cada sin sentido Las lágrimas, las lágrimas, las puñaladas, también las caricias Mi celo, la furia callada, mi mejor sonrisa Por ella mis aspiraciones y mi fantasía Por ella mis desolaciones y mis alegrías Suspiro, corazón, pasión, poema y plegaria Y todo lo que no se puede decir con palabras Por ella fue el amor, el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mi paso Por ella no me desmorono ante los fracasos Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Por ella fue el amor, el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mi paso Por ella no me desmorono ante los fracasos Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Por ella fue el amor, el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Y esto es todo, espero que les haya gustado Y si es así no olviden suscribirse y darle like y campanita Hasta el próximo vídeo y muchas gracias ¡Gracias!